No me compares con alguien que se quiere disfrazar de amante El resultado del fracaso está probado Pueden dar lo que una pluma en el aire No me compares, a él le falta la experiencia que yo tengo Tendrás que enseñarle a besar como yo beso Y eso te llevará cien años, te lo apuesto No me compares, porque tú vas hasta llamarlo por mi nombre Me inventarás para olvidarme noche a noche Y como tonta sufrirás arrepentida No me compares, porque has ganado que te llame hasta inocente Dejar a un hombre por un adolescente Mi muy querida, no me compares No me compares, pero si quieres Te daré hasta la revancha Prueba mil veces, sé que voy a hacerte falta Mira si tengo y si me sobra la confianza No me compares, porque tú vas hasta llamarlo por mi nombre Intentarás para olvidarme noche a noche Y como tonta sufrirás arrepentida No me compares, porque has ganado que te llame hasta inocente Dejar a un hombre por un adolescente Mi muy querida, no me compares Adelante Amor